O sea, me siento feliz por él, porque digo, yo logré esto, no puedo creerlo, ¿me entiendes? Y no por la que me sienta incapaz, porque soy capaz, siempre he sido capaz de defenderlos, de dar todo por ellos, porque a quién más les va a doler a sus niños más que a mí. Muchas gracias. Tu casa, tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por manejarme tan lejos. Sí, sí, está el ejercicio, déjame decirle. La casa de la familia Tomar, vean nomás, Nelly. Quiero que con toda la humildad y sencillez nos presumas, porque hay que presumir el regalo que te hicieron tus hijos, que es esta casotototota. Cocina, le digo, tenemos dos para lavar trastes, ahí le digo. La neta, bien contenta y orgullosa. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo te la regalaron? ¿Cómo fue el proceso? Fíjese que fue con el primer dinero que Pedro hizo de su música, fue que él dijo, ¿sabes qué? Yo les voy a regalar una casa a mi mamá y a mi papá. Dijo, yo no quiero que ellos anden batallando. Y esta casa fue regalo de Pedro, realmente para nosotros. Oye, para ustedes y para un montón de animales, porque hay que decirles que hasta rescatan animales, rescataron una cebra que está acá afuera, una tortuga. Una tortilla. Sí, todo, o sea, todo. ¿Cuántos perros tienen? Tenemos, aquí tenemos como siete perros y en el otro rancho como diez perros, o sea, nos gustan los animales, pues. Esta es la oficina de la mera mera, de la manager. A ver, cuéntanos, Nelly, aquí te sientas y trabajas. ¿Para cuántas familias que dependen de Eslabón Armado? Ahorita casi ya son 20 familias, en las cuales vengo, llego de los conciertos, de los eventos y hacer puro cheque, Kira. O sea, aquí me siento, aquí hago mi cheque y empiezo a pasar la gente. ¡Ey, que se lleva acá! ¡Ey, que se lleva acá! Facturando como Shakira, órale. Y dándoles de más bonos cuando hacen las cosas bien. Eso es bueno, eso es buena jefa, entonces. Sí, sí, que se sientan felices por lo que han hecho. También nos mostró con mucho orgullo la pared en donde guardan los reconocimientos que Eslabón Armado ha ganado. Pero sin duda, el más importante es el amor, el respeto y la admiración de sus hijos. ¿Cuál es el reto más grande que enfrentas siendo mamá y manager a la vez? Yo creo que son dos sentimientos bien encontrados. Creo que ser mamá y manejadora de Pedro me ha hecho sentirme tan bien como mujer. Me he sentido que no he llegado donde, o sea, como te digo, me siento feliz por él. Porque digo, yo logré esto, no puedo creerlo, ¿me entiendes? Y no por la que me sienten capaz, porque soy capaz. Siempre he sido capaz de defenderlos, de dar todo por ellos. Porque a qué más les va a doler a esos niños más que a mí. Entonces yo siempre estoy atrás de ellos, cuidándolos, guiándolos, que hagan lo mejor. Siempre voy a estar atrás de ellos, porque quiero que ellos den el ejemplo a todos esos niños que los siguen. Estoy muy agradecido y muy, ¿cómo se dice la palabra? Proud. Orgulloso. Orgulloso de mi mamá, porque yo sé que ella ha trabajado mucho en estos últimos años. Fue la que cuando primero empezamos en la música, nos hacía los contratos para las privadas. Nos existía y hasta el día todavía lo hace. Así que yo siempre he dicho que ha hecho un buen trabajo para nosotros, para más que nada cuidarnos. Y pues que lo siga haciendo, porque esto es un trabajo muy bueno, en verdad. Pero ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado enfrentar? Ay, me he enfrentado a tantas cosas. Me han dicho peleonera, que peleo mucho, que ando ahí con los promotores. Creo que es a lo que más me he enfrentado como mujer, con hombres. Porque al fin del día esos hombres te ven como que tú no puedes. ¿Por qué tú como mujer, qué estás haciendo aquí? O sea, son madrugadas, son desveladas en la madrugada de estar que van a tocar los niños. Y ahí estoy yo. Yo no voy a pelear, ni voy a quitarle a nadie nada, que no es mío. Más que el reconocimiento, la fama o el dinero, Nelly tiene bien claro que la misión de Eslabón Armado va mucho más allá. Y llegan esas mamás y me dicen, me dicen Luis, mi niña dejó de cortarse por la música de Pedro. No, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro. Y digo, Diosito, Diosito, ¿por qué? ¿Por qué nos pusiste aquí por un motivo? Y es que imagínense el orgullo de esta madre al poder ayudar a sus hijos a hacer sus sueños realidad. Gracias a la gente, gracias por querer a mis hijos, gracias por aceptarnos, gracias por escuchar la música de Pedro. Yo le he dicho a Pedro y Brian, nosotros vivimos de la gente, a ellos agradeceles, a ellos diles gracias, a ellos tómate la foto, a ellos tómales tu tiempo, a ellos, porque por ellos estamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!